Yo lo guardé, hija. ¿Te acuerdas cuando Alejandro te llevó a la fuerza a la hacienda? Tú lo dejaste botado ahí, yo lo guardé en su caja y lo puse en el clóset. No, no, no. Ese maldito vestido lo odio. Fue la importura de mi venta. Con ese vestido juré odiar al hombre con el que me estaba casando. Ay, perdóname. Perdón, mamá Rosario, perdóname. Mira lo que me haces decir. Tía, es la verdad. Perdón, mi hijita. Perdón, yo me casé la primera vez con Alejandro, no estaba enamorada de él. No lo amaba. Eso tú lo sabes muy bien, tía. Perdóname, perdón. Me haces decir muchas tonterías. Ya, mi hijita, es la única solución que tenemos. No puedo usar ese vestido, por Dios. Perdóname, estoy muy alterada. No puedo. José Luis además lo vio cuando yo me acababa de casar con otro hombre. Por Dios, no. Ay, que me ha abusado.